¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy como podéis ver, he cambiado un poco el fondo, estoy grabando en mi habitación a ver qué tal Decidme en comentarios qué os parece el cambio El vídeo de hoy es un vídeo bastante diferente que no he hecho nunca aquí en el canal Es el primer Christmas Hack que lo hago y no sé por qué, no se me había ocurrido antes Pero es básicamente una guía de estas de qué regalar, ideas varias, generales, un poco de todo y para todos De ideas de regalos originales, diferentes, prácticos, fáciles, que podéis hacer en Navidad o incluso para algún cumple O cualquier cosa porque ya veréis que son regalos generales Antes de empezar con el vídeo recuerdo que durante el Christmas Hack, que es esto de que tenemos un vídeo diario durante todo el mes de diciembre Tenemos vídeos aquí en el canal principal en el horario de siempre, lunes, miércoles y viernes Pero en el canal de vlogs, que si no estáis suscritos os lo dejo en las tarjetas suscribiros y darle a la campanita Porque estoy subiendo cuatro vídeos a la semana porque los martes, jueves, sábados y domingos tenéis vlogmas Y no me enrollo más y vamos a empezar Voy a empezar comentándoos los típicos regalos que nos pueden sacar de un apuro para aquellas personas que son muy difíciles de regalar Pero que en cambio no dejan de ser regalos chulos y prácticos para esta época Ideas varias, guantes, gorros, bufandas, pijamas de Navidad, una mantita, calcetines, tazas, velas, estas cosas así típicas Pero que mira, que son chulas y que es el detallito que haces Para aquellos regalos que queramos darles un toque personal, que sean así más personalizados, más chulos Podéis pensar en cualquier cosa de estas que puede ser personalizable con iniciales, con fotos, yo que sé Tazas, cojines, sudaderas, camisetas, joyería incluso con las iniciales Libretas, agendas, cualquier cosa que le guste a esa persona Busca porque seguramente encuentras la opción que sea personalizable Que le puedas poner una frase o vuestros nombres o cualquier idea que se te ocurra La siguiente idea es para esa gente a la que le gusta mucho todo lo que sería el té, las infusiones o incluso el café La idea que os doy es que podéis preparar un pack donde incluyáis pues una taza con un infusor Por ejemplo y un saquito de té diferente o té de Navidad que está muy bueno y es el típico en esta época Y para los amantes del café podéis buscarles un saquito de café que sea diferente, que no hayan probado y una taza Es un regalo súper fácil y súper sencillo Pero si sabes que le encanta el té o el café a esa persona seguro que aciertas La siguiente idea también es muy parecida a la anterior que sería preparar un pack Pero en este caso de maquillaje para todos aquellos que les encante maquillarse Puedes ir, comprarle sus favoritos o incluso maquillaje que crees que no ha probado Pues le preparas una bolsita, le pones un lacito mono, una cartita, una postal de Navidad Y se lo das y seguro que eso también le encanta La siguiente idea es regalar fotos Hay un montón de DIY que se pueden hacer pero también podéis comprar marcos que son así como diferentes En Ikea también hay un montón En tiendas como Natura también venden cuadros así originales Que vienen con una cuerdecita como las pinzas para colgarlo Hay un montón de marcos diferentes y tenéis la opción de o bien regalar solo el marco O regalar el marco lleno con fotos pues tuyas y de la persona a la que le vayas a regalar el marco Que puede ser una idea súper chula Regalos para parejas Parejas entre ellos o incluso un regalo que les haga una tercera persona La primera opción que os propongo es un diario que es un diario de la pareja En el cual pues cada día tenéis una pregunta diferente y vais respondiendo Y es un diario que tiene pues para ponerte respuestas por lo tanto te dura tres años Y a lo largo del tiempo pues vas viendo que contestaste el año pasado Y hace ilusión también ver lo que contesta la otra persona Enrique y yo lo tenemos y lo vamos rellenando antes de irnos a dormir Aunque hay días que se nos olvida pero bueno lo vamos haciendo poco a poco Y es muy divertido ver como vamos contestando y van cambiando algunas veces las respuestas Y es chulo también leer lo que pone la otra persona A mi otra cosa que me gusta regalar mucho pues pensando ya en Enrique O pues para vuestra pareja o para parejas que sepáis que les puede gustar esto Es más que regalar una cosa física, más que comprar una cosa Ya que te vas a gastar el dinero inviértelo en tiempo Y por lo tanto regala una experiencia Hay un montón de estas cajas, las Wonderbox y todas estas las viva la vida Y no sé, la vida es bella, es que no me sé los nombres Pero podéis regalar esto o incluso podéis buscar por Let's Bonus, Groupon Pues para hacer una actividad juntos como pues ir a un restaurante chulo O a probar un restaurante de sushi O ir a montar a caballo, una tarde de spa, un masaje Cualquier cosa de estas pero que sea una actividad que hagáis juntos Porque yo creo que es lo chulo, regalar tiempo para disfrutarlas las dos personas juntas Podéis pensar incluso en regalar una escapada, un finde, un viajecito así Sorpresa y es un regalo super chulo y que también vais a disfrutar los dos Para todas aquellas personas que son un poco más frikis, más curiosas Que les gustan los juguetes extraños, los juegos mentales y todo esto En Amazon hay un montón, en Aliexpress también hay un montón Podéis buscar juegos de mesa que sean diferentes Cosas como yo que sé, el fiche de spinner este famoso Cosas otras de apretar botones, puzzles mentales, puzzles en 3D, cosas así Incluso hasta los Hama Beats y son así un poco más de manualidades También es una buena opción Son regalos más así rollo de detalle Pero son también divertidos y originales de hacer Otra categoría que me gusta mucho es para la gente que le gusta ser muy organizada Y que le encanta la papelería y todo esto Que estos son muy fáciles de regalar Porque comprándoles libretas, carpetas, rotuladores, estuches Cualquier cosa de papelería chula y molona Con eso los habréis conquistado Además si sabéis que quieren empezar un bullet journal O ya lo están usando pues podéis pensar en regalarle Pues por ejemplo los rotuladores Lira, los Tombow Todos estos que son súper famosos Los Mildainer, rotuladores de colores para el bullet journal Plantillas de stencil Os dejaré algunos links abajo en la cajita de información Que creo que os pueden servir Siguiendo la misma línea de los packs Para la gente que conozcáis a la que le tengáis que hacer un regalo Y que sean muy de arte, muy artísticos Podéis pensar en buscar un mini blog de dibujo Con unas acuarelas, por ejemplo Un set de lápices diferentes, carboncillos Porque aunque repitas y de la casualidad de que ya lo tenga No importa porque sabes que lo va a acabar utilizando Pues esto pues si le gusta dibujar Lápices, carboncillos, gomas, libretas Si le gusta pintar pues pinturas, acuarelas Diferentes o incluso podéis buscar libros Que hay un montón de libros Sobre técnicas de pintura, técnicas de acuarela Técnicas de lettering Por ejemplo para los que os guste todo lo que es la caligrafía También y no sabéis por dónde empezar Hay un montón de libros Y podéis comprar por ejemplo un pack de lettering Que sea el librito Una libreta de hojas pues para practicar Y un pack de rotuladores Para todos esos amigos que tenemos Que son unos frikis del cine Yo cuando estuve pensando este vídeo Pensé en mi amigo Alfie Es otra idea de pack De preparar una noche de cine Y que le regaléis pues o bien Una peli que sepáis que le gusta mucho Que sea una de sus favoritas O una peli que queráis ver juntos Pues se la compras y le preparas Puedes comprar un bote de estos de palomitas de plástico Que venden para poner luego las palomitas dentro Y rellenarlo con un poco de papel Poner la peli Poner chuches Vuestros snacks favoritos Las palomitas por ejemplo Lo envolvéis chulo Con un lacito Una postal Y tenéis un regalo Que sabéis que le va a encantar Porque le estás regalando cine Y sus snacks favoritos Así que no vas a fallar Por el otro lado Para aquellos amigos lectores Que les encanta leer Podéis regalarle un par de libros Que sepáis que quiera O un ebook por ejemplo Que se está poniendo muy de moda Ahora regalar por navidades Pues el kindle de amazon O ebooks diferentes Que hay un montón también Pues podéis hacer el pack del ebook Con por ejemplo una taza Y alguna infusión Para aquellos ratitos Calentitos de lectura Etcétera Es completamente personalizable Podéis adaptarlo a todas las personas Yo simplemente os doy aquí Un montón de ideas Para que vosotros pues luego Podáis adaptarlo a la persona A la que queráis hacerle el regalo La siguiente idea que os voy a dar A veces es como que La gente es más reticente A regalar este tipo de cosas Porque es simplemente como dar dinero Y estoy hablando de las tarjetas de regalo Tanto pues amazon Fnac En todos sitios Netflix Tienes un montón de tarjetas de regalo Que simplemente es una tarjeta con saldo Que te regalan Y que tú pues puedes comprarte lo que quieras O usarla para lo que quieras Yo creo que es un regalo Que es muy buena idea Y que es muy práctico Sobre todo por ejemplo Lo que hablábamos Gente que sabes que le encanta el cine Los libros ¿Cómo vas a adivinar la peli Que no tiene o que no ha visto? Entonces para no arriesgarte Y comprarle algo que ya tenga O que ya haya visto Esta es una muy buena opción Por ejemplo pues con los libros O si sabes que le gustan mucho las series Pues le puedes regalar un mes de Netflix Para que lo pruebe O sea hay muchas opciones Muchas tarjetas Hay hasta tarjetas de Pues de lo de Apple De iTunes Para música Pelis Libros Hay Si buscáis Encontraréis tarjeta regalo De casi todo Porque es que hay un montón En el mercado Y yo creo que es un regalo Que pues mira Aparte de hacerle Por ejemplo Podéis hacer el detallito Que decíamos Pues unos guantes y un gorrito Y la tarjeta regalo De Amazon Pues con el saldo que quieras Pues para que la gente Pues se compre algo Que realmente le guste Es un regalo fácil Pero que también está bien Para esa gente Que es más difícil de regalar Porque piensas Este ya tiene de todo Que le regalo a esta Que libro le gustará Que peli no habrá visto Y ya por último Es una idea así un poco diferente Que es algo que llevo yo Haciendo durante algunos años Que me encanta Porque soy una friki Porque me vuelvo loca En navidades Ya lo sabéis Si estáis viendo el Christmas Hack 31 vídeos al mes Que vamos a decir de mí Que soy como una regadera Pero mi idea es que hagáis un regalo Que sea como un detallito Pero que sea o un do it yourself O unas galletas caseras O que preparéis un postre O cualquier cosa Que sea como un poco más Vuestro Que hayáis hecho vosotros Con vuestras propias manos Esto es simplemente una idea Y yo por ejemplo Cada navidad Pues preparo una receta diferente De galletas O de algún detalle De un dulce O alguna cosa así Voy probando recetas diferentes Cada año Tengo que prepararlas de este año De hecho en el vlog Más del año pasado Me visteis prepararlas Y este año seguramente También me veréis Quizás hasta las preparo Con mi madre No lo sé Pero que sepáis que saldrá En algún vídeo Pero básicamente Me gusta preparar una bolsita Con unas cuantas galletas No hago tampoco aquello Una bolsa enorme Porque si no Me puedo morir en la cocina Pero lo que hago Es preparar una bolsita De talla absolutamente Para todo el mundo Para toda mi familia Para toda la familia de Enric Que son bastantes Y para todos mis amigos Entonces tengo como el detallito Mira Me sale No sé Me gusta regalar cositas Me gusta ver la cara de ilusión De la gente Cuando reciben un regalo Lo que nos esperaban Entonces pues mira Cada año preparo algo diferente Y es algo pues que podéis hacer Con vuestra familia Con vuestros amigos De hacerles este detallito Pues de navidad Y con eso Llegamos al final del vídeo Al final de todas las ideas Todas las cosas que se me han ocurrido Que podéis regalar Etcétera Hay un montón de ideas más Un montón de regalos más Espero que os haya servido el vídeo Que os haya dado ideas Para preparar los regalitos De estas navidades Y que nada Que le deis like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros a este canal Y al canal de vlogs Para no perderos nada Y darle a la campanita Para recibir un mensaje Cada vez que suba un vídeo No dudéis en dejarme en comentarios Cualquier sugerencia para vídeos Cosas que queréis ver Dentro del Christmas Hack O cualquier cosa que queráis comentarme Me lo podéis dejar abajo Y nada Que nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!